No entiendo por qué la gente que es creyente tiene una fobia contra los homosexuales, las lesbianas o con quien sea. Fíjense, el rey David se dirige a Jonathan. Y Jonathan, en Samuel 1.26, recibe del rey David las siguientes palabras. Tengo aquí diferentes versiones bíblicas, voy a leer algunas. Van a decir lo mismo, pero hay algunas variables, es interesante. Estoy afligido por ti, Jonathan, hermano mío. Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Angustiado estoy por ti, Jonathan, hermano mío. Con cuánta dulzura me trataste. Para mí tu cariño superó al amor de las mujeres. Otra versión. Porque ya saben que los cristianos tienen muchas versiones, la católica y bueno, pues todas las subvariedades interdenominacionales o lo que quieran. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonathan. Muy dulce fuiste para conmigo. Maravilloso fue tu amor hacia mí, que sobrepasó el amor de las mujeres. Otra versión. ¿Cuánto sufro por ti, Jonathan? Pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Otra más. ¿Cómo lloro por ti, Jonathan, hermano mío? Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo. Más profundo que el amor de las mujeres. Y bueno, es para que nos demos una ideita de qué pasa con las cuestiones bíblicas. Tengo otra por acá que me gusta mucho también. Es una que tiene que ver con las lesbianas, que es Ruth. Ruth, que es así como que un ícono lésbico en la Biblia. Pero pues eso no te lo leen en el templo, hasta donde yo entiendo. Ruth 1, 16 al 17. Reina Valera, es la versión que tenemos acá, 1960. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Por qué les leen lo que le conviene nada más a los del clero, a la cúpula? ¿Por qué ustedes no leen todo lo que dice la Biblia? Miren, para un ateo como yo, la Biblia es una compilación de leyendas y cuentos y fábulas. Y si los viera yo así, pues tendrían que dejarnos alguna enseñanza. La enseñanza también tiene que ver, les digo, desde el punto religioso, o viéndolo como una narrativa para los ateos. Ahí está la moraleja. El amor es el amor. El amor es el amor. ¿Por qué manipula la estructura? Porque tiene miedo. Los que tienen una sexualidad libre, aceptada y asumida, tienen una manera de ser y de pensar también abierta, diferente, libre. Eso no conviene. No conviene a los señores que dicen que cuando naces, naces con pecado. No le conviene a los señores que te dicen que lo que te cuelga o tus hoyitos son pecado. Si tú eres libre y te sientes feliz, vas a dudar, vas a reflexionar. No vas a querer someterte a nada ni a nadie. Por eso, cada vez que leo la Biblia, me doy cuenta que yo, francamente, no quiero Dios. No quiero amo. Ni Dios, ni amo. Ni Dios, ni Dios. Ni Dios. Ni Dios.